Buenas noches amigo, gracias ¿Qué tal amigos? Yo soy Álvaro Rodríguez y esto es Peck Pando por ti ¡Comenzamos! Este martes se llevó a cabo los Juegos Magisteriales y una gran estrecha entre los maestros que estuvieron participando en las diferentes disciplinas de Juego de Básquetbol y Fútbol Vamos a ver como los maestros convivieron con todos los compañeros ¡Adelante! Se llevaron a cabo este Mil Juegos Magisteriales 2017 en la unidad deportiva de esta ciudad donde se dieron cita a todas las instituciones educativas que pertenecientes al municipio de Tecundegaleana donde muy temprano se hizo la inauguración estando presentes el comité organizador e invitados especiales y por supuesto todos los maestros pertenecientes a este municipio de las diferentes planteles educativos Las disciplinas deportivas al competir fueron Básquetbol, Volleyball y Fútbol donde sus finalistas fueron En la categoría de Básquetbol varonil quedó campeón la Escuela Moisés Sáenz En la categoría de Básquetbol femenil quedó campeón la Subcoordinación de Servicios Educativos En la categoría de Volleyball varonil quedó campeón el Set Mar del Puerto Vicente Guerrero Y en la categoría de Volleyball femenil quedó campeón la Delegación de Educación Física Y en el fútbol solo una categoría varonil el combinado de Set Mar con la Secundaria Técnica de Tenex El profesor Antonio Nieves Solís, coordinador de los trabajos sindicales en el municipio de Tecpan nos habla respecto a estos juegos municipales Bueno mire, son alrededor de 30 delegaciones y centros de trabajo Esa es la forma de organizar a la base de trabajadoras en cada uno de los municipios Son 30 representaciones sindicales Que incluye todos los niveles, educación preescolar, primaria, secundaria general, secundaria técnica Nivel medio superior, educación especial, educación física Todos los niveles administrativos, educación básica Más que nada estos juegos son para la convivencia de los maestros En este caso ahorita se está llevando Y para representar también hacer un selectivo De sus elecciones de cada uno Bueno miren, el que se realicen los juegos magisteriales Es por obra de la posibilidad Es un logro de una conquista sindical Del CENTE a nivel nacional Y obviamente de la sección 14 en el estado de Guerrero Y desafortunadamente pues bueno Los compañeros a veces lo ven de otra manera Pero esto es una forma de convivir Y conmemorar el día del maestro También tenemos voleibol Y también que está llegando a su recta final Y con grandes juegos Y vamos a ver cómo ha sucedido esta semana Y para también partir de semana Esta semana también hubo voleibol Donde la liga va llegando a su momento más emocionante En los partidos que se abran a cabo El miércoles 3 de mayo se jugaron los partidos Pumas le ganó a Máximas dos sets Pumas nuevamente le ganó a Amazonas tres sets En categoría mixto Y el jueves 4 de mayo Cerrito le ganó a Villadivas tres sets Amazonas a Villadivas tres sets También le ganó en categoría mixto Y en tercias gana Villavoyce a jurisdicción tres sets cero La liga de voleibol Tecman te invita a asistir a sus grandes partidos Este sábado 6 de mayo Se llevará a cabo la pelea entre los pugilistas El Canelo Álvarez Contra el hijo de la leyenda Julio César Chávez Junior Tal encuentro ha levantado las emociones en nuestro país Y es llamado la pelea del año Será un encuentro espectacular que se llevará a cabo en la ciudad de los pecados Las Vegas, Nevada En Edmigen Donde ya es una tradición donde las grandes peleas se dan en este espectacular encuentro No te pierdas esta pelea este sábado 6 de mayo por tu canal favorito de deportes También el fútbol mexicano donde se juegan varios equipos Su paz a la liguilla se están clasificados 6 de ellos son Cholos, Toluca, Monterrey, Chivas, Atlas y Santo Donde Tigres, América, Pachuca y más están por conseguir su boleto para calificar a la fiesta grande del fútbol mexicano No te lo pierdas este fin de semana por tu canal favorito de deportes Y esto ha sido todo por hoy en Teclo Deportivo Agradeciendo a los profesionadores que nos hacen lo posible para andar en este programa Y en nuestros profesionales de la Costa Grande Y a través de la salud De mi parte Yo les invito a que revisen la página del Facebook Y el Facebook Y nos den sus datos Todo lo que ustedes quieren conocer Y también a los que quieren ver el deporte Y por mi parte Esto es Martino Rodríguez para el Teclo Deportivo Hasta la próxima Y yo regreso contigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!